Buenos días, gourmetes. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy os traigo una receta estupendísima, carne mechada casera o carne mechada, como en casa, ninguna. Todo empieza en la cervecería Nueva Ronda, que la regenta Vicente, el amigo de toda la gente. Un saludo a Vicente, campeón. Allí va un cliente que se llama Rodrigo, el cual me dice, hago una carne mechada que quita el sentido. Digo, pues dame la receta. Y dice, pues tómala. Digo, y la voy a compartir con mi follower. Y aquí estoy, para hacer una carne mechada espectacular. ¿Me acompañáis? Para esta carne mechada vamos a utilizar 2 kilos de lomo, 2 cebollas, zanahoria, 3 hojas de laurel, una cabeza de ajos, un litro de vino, sal, pimienta y aceite. Lo primero que vamos a hacer es coger el lomo y salpimentarlo muy, muy bien. Bastante sal y bastantita pimienta, que le dé buen gustito. Ahora cogemos una sartén, le añadimos el aceite y cuando esté hirviendo vamos a sellar el lomo por todas partes. Con esto conseguimos que el jugo se quede dentro. Una vez sellado, lo vamos a sacar y a reservar. ¿Que todavía no te has suscrito? Suscríbete, darle al botoncito rojo, suscribirse y a la campanita y activar todas las notificaciones para que podáis ver mis publicaciones. ¿Sabéis una cosa? Esto era un hombre, tan, 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 pero tan, 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 que se volvió campana. Ahora vamos a añadir la zanahoria y las cebollas. Vamos a ir pochándolas poquito a poco. Le añadimos una poquita de sal para que empiecen a sudar y se pochen antes. Le añadimos también lo que es la cabeza de ajos las tres hojitas de laurel que eso le va a dar un gustito a la salsa impresionante y una vez que están pochadas estas verduras añadimos nuevamente el lomo que lo teníamos reservado estaba solo sellado por todas partes y ahora le vamos a añadir un litro de vino blanco subimos el fuego fuerte citó para que el alcohol se evapore y vamos a ir dándole cada 15 minutos la vuelta al lomo para que vaya cociéndose por todas partes iguales como veis en la imagen después de una hora y media dándole vuelta al lomo vamos a comprobar que esté en su punto para ello vamos a utilizar un palito la pinchamos y si entra perfectamente quiere decir que ya está para apartarla la sacamos y la reservamos fijaos qué pinta más estupenda tiene esta carne mechada ahora vamos a cortarla como estáis viendo en la imagen ha salido espectacularmente rica fijaos madre mía esto está para ponerle un piso mira qué cosa más rica ahí está fíjate para meterlo en un trozo de pan e hincharte mira qué plato si esto es un espectáculo y ahora vamos con la salsita echamos todas las verduras en un vaso de batir y le damos a la batidora cañitas ahí pin 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 para que se quede todo bien triturado y ahí está fijaos qué pedazo de plato bueno espero que os haya gustado esta estupendísima receta de carne mechada casera la cual a ésta no le hemos introducido ni tocino ni huevo duro ni pimientos nada es natural como la vida misma pero está riquísima y si te ha gustado darle un like suscríbete darle a la campanita si la haces hazle una foto súbela a instagram etiquétame y yo encantado de comentarte y deciros que mil gracias por aguantarme hasta la próxima vídeo receta adiós hehehehehe